Traje como una especie de varieté, tiene que ver con Maradona, porque es como cuando comenzó a ocurrir todo el tema del coronavirus, que no podíamos destacar la mirada de eso. Bueno, les voy a contar sobre un saludo que hubo, un minuto de silencio, y una de las chicas, que se llama Da Pena, de apellido, no quiso homenajearlo. Hay una foto muy significativa, si Martín puede que la ponga al aire. Ahí está. Bueno, esa foto muestra que Paula Da Pena, que es la que está sentada de espalda, no quiso rendir homenaje a Maradona en el minuto de silencio, previo a disputarse ese partido de fútbol en España. Bueno, ¿qué dijo ella? No, ella argumentó con toda, dijo que niega a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador, y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Eso fue lo que dijo previo y fue lo que realmente hizo, se sentó y dio la espalda. Me parece un poco intensa las acusaciones, pero de todas maneras fue tan criticada, tendencia en Twitter, muy bardeada. Pero otro de los argumentos que dijo que para mí realmente tiene una justificación muy lógica es que Maradona murió el día que se lucha contra la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre. Una fecha que quedó completamente invisibilizada por razones obvias, pero lo que ella dice es, nadie hizo un minuto de silencio por las víctimas de femicidios. Y en parte, bueno, es como que muestra un poco también la sociedad, no se puede negar lo que es Maradona, pero años atrás tampoco se realizó esto, nunca nadie dijo nada. Entonces, bueno, es como su protesta tiene que ver con eso. Me parece válido, por un lado, y me parece un poco agresiva las acusaciones. Que bueno, violador, pedófilo, no sé, es como bastante intenso. Bueno, si es un maltratador, lo sabemos. Bueno, por lo menos no está constatado ni existió denuncia contra Maradona por ambos delitos, ¿no? Exacto, por eso digo, es como bastante fuerte. Pero bueno, todos sabemos de lo que era, los casos que hubo con Maradona, con las mujeres que la rodeaban, sobre todo, bueno, Claudia también, todo lo que tuvo que vivir. Y bueno, era un machista con todas las letras, Maradona. Y bueno, esto fue lo que ella dijo. Me parece justo que no quiera homenajearlo. Y bueno, sus convicciones están demostradas en la cancha. Está perfecto, digo, cada uno es libre de eso precisamente, creo que se trata de la libertad, ¿no? De manifestarse de la manera que quiera sobre lo que quiera. O de no manifestarse. Como por ejemplo lo hizo esta chica, Telma Fardín, que lamentó la muerte de Maradona. Y bueno, todos sabemos quién es Telma Fardín. Y salieron a bardearla, pero de una manera tan violenta y agresiva. Incluso en los comentarios de Rec, de la noticia que hiciste Martín, los leí y dije, ¡uh! Bueno, bueno. ¡Qué fuerte! Digo, en general, en general. Digo, cada uno es libre de expresarse como quiere frente a lo que quiere, incluso con sus incoherencias o no incoherencias. Digo, me parece que... A ver, puede estar equivocada, no equivocada. Pero es su decisión y es su forma de pensar y creo que la libertad también consiste en eso, en respetar la forma de pensar del otro, por más que sea diametralmente opuesta a como uno piensa. Sí, a mí me parece que... Sí, dale, veo. No, no, dale, Connie. Iba a hablar de la grieta que se generó en las redes sociales por llorar la muerte de Maradona siendo mujer o siendo feminista. Y bueno, feministas bardeando feministas, gente no feminista bardeando feministas. O sea, fue todo muy raro y era como que de repente las feministas no teníamos el derecho a llorar a Maradona o a sentir algo por él. También hay una contradicción dentro de eso, que es lo que le criticaban a Telma Fardín, ella como feminista, como promotora contra la violencia de género. La acusaban de llorar la muerte de una persona que fue un maltratador y bueno, todas esas contradicciones también viven dentro de nosotros. Bueno, esto iba a decir, somos seres humanos, tenemos sentimientos encontrados, tenemos contradicciones. Por eso, también, que valga para otras circunstancias, es comprensible que tengamos este tipo de contradicciones. No hay coherencia ideológica, política, que pueda controlar a veces las emociones que las condicionan. Digo, son dos procesos distintos, el racional y el emocional. Y lamentablemente se confunden. Y digo, yo comprendo a esta chica que se dio vuelta, la defiendo, creo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Y en lo del caso de Telma Fardín... No, pero además dejo un mensaje para el mundo también, Connie. Sí. Dejo un mensaje para el mundo de... Está bien, yo creo que los primeros días, por lo que generaba Diego Armando Maradona, estaba bien llamarse a silencio o no, y bueno, no manifestar todo eso. Pero a la vez, qué sé yo, las víctimas de violencia de género decían, mirá, lo que estamos celebrando. Y la verdad que es un poco contradictorio. Y bueno, que ella lo diga, se manifieste y se ponga de espalda, es también un mensaje al patriarcado, al machismo y a toda la sociedad. De no aceptar ciertas conductas y repudiarlas al punto de no ni siquiera homenajearlo tras su muerte. Yo tengo una amiga que es feminista y que el día que se enteró de la muerte de Maradona, estaba celebrando. Digo, yo no celebraría la muerte de nadie, pero es su forma de manifestarse frente a esos temas. Bueno... Yo no adhiero a lo que decía, pero bueno, está bien que ella se haya manifestado de esa forma y todo el mundo la criticaba. Mi hija menor me recibió en casa con la noticia, yo no estaba enterado, yo me enteré cuando llegué a casa el miércoles a las 2 de la tarde. Mi hija menor, que tiene una especie de cultura, de una construcción cultural vinculada al rechazo a la violencia de género, digamos, vive pendiente de las circunstancias en las que ella advierte si hay o no violencia de algún tipo. Ella ve en Maradona solamente eso, un tipo que maltrató mujeres y que abandonó hijos y que no reconoció hijos. Digo, su estado era casi un estado de euforia porque, digamos, y no entendía por qué a mí me había provocado semejante conmoción. Yo tuve que sentarme a explicarle lo que significó Maradona para mí hace 30 años atrás para que entendiera el dolor que produce la muerte de un ídolo. Pero ella tampoco podía concebir que uno estuviera celebrando, incluso estaba muy enojada con los honores presidenciales. Dice, ¿cómo vamos a homenajear a un maltratador? No está bien, me decía. No está bien, no es un buen mensaje. 13 años tiene. Y la verdad es que cuando te vas encontrando con miradas generacionales diferentes, y te vas encontrando con posiciones diferentes. Y naturalmente, te repito lo que te dije hace un rato, una cosa es observarlo a Maradona desde la lógica exclusivamente racional, y otra cosa es cuando se experimenta el choque con el sentimiento, con lo que te pasó a vos con el tipo. Entonces, bueno, me parece que es normal que nos pase esto, es normal que haya gente. Yo, volviendo, y creo que era el tema que seguía, el tema de la grieta, lo que yo no entiendo es que haya policía que ordene qué sentir y qué no sentir. O qué pensar y qué no pensar. Me parece que ahí ya estábamos entrando en un intento de hegemonía que no tiene por qué ser nunca. Pero aparte, ¿desde dónde dice cada uno lo que dice? Por eso. Digo, somos todos falibles. Todos falibles y además todos tenemos derecho a pensar y a percibir la situación de una manera diferente. ¿Por qué tenemos que pensar todos igual y todos tenemos que manifestarnos de manera unánime, aunque fue casi unánime, digo, frente a una circunstancia como esta? Esto es un debate, pero creo que tiene que ver con la salud social, más que nada. ¿Por qué no toleramos la acción distinta del otro? ¿Por qué no la toleramos? ¿Por qué salimos a acusar al otro inmediatamente cuando vemos que se comporta de manera? ¿Por qué creemos que tenemos la autoridad esa de cuestionar? Si no comete delito. La autoridad esa mandó, mandó, perdón, Connie. Sí, decí. Digo, que el único límite es el delito. ¿Me entendés? Y bueno, es que hay delito. Pero no condena, ¿viste? Digo, no sé si Maradona... No, bueno, sí. Pero, Connie, es re obvio. O sea, es explícito. No hay condena de quién, de la justicia. Me decís. Bueno. ¿Qué es eso? Sí, pero... No sé, la justicia también libera violadores y libera golpeadores. Entonces, no sé. En fin, es un debate. Me pasó lo mismo con el debate con los Pumas. A mí no me gustó que los Pumas hicieran lo que hicieron. Pero, al mismo tiempo, digo, ¿por qué nos tomamos el derecho a castigar de una manera salvaje a un grupo de personas que a lo mejor no supo hacerlo, no pudo hacerlo? ¿Entendió que no era el lugar para hacerlo? Viste, digo, hay como una presunción de condición humana que uno, sin conocer los detalles, se está apresurando como mínimo, ¿no? A condenar. Tenemos la condena fácil, ¿no? Tenemos como el deber ser fácil. El deber ser fácil. Dice, usted tiene que homenajearlo. Bueno. Bueno, hay mucho más dentro del desayuno. Así que voy a ir un poco rápido. Tiene que ver con que también se hizo tendencia en Twitter Tinelli. Yo dije, ¿qué pasa con Tinelli? ¿Por qué tendencia? No sé si lo vieron. Boludo. Boludo, perdón. Pero, ¿qué boludo? Subió una foto en la que en un primer posteo asegura que es él, en un posteo de Instagram, y pone que qué foto, qué recuerdo. Y entonces hace un relato sobre un partido que disputó contra Diego y en la foto hace alusión a que el que está al lado de Diego es él. Bueno, resulta que el verdadero protagonista de la foto al lado de Diego era otra persona que ya la había subido y que también había dicho, había hecho como una especie de humorada, qué pibe, qué talento, yo no estoy hablando de mí y estaba el Diego al lado. Entonces, esta persona le comenta a Tinelli y le pone, Tinelli, no me chorí de la foto, que ese soy yo, no me quité ese hermoso recuerdo, dijo, no me lo robés, básicamente. Qué papelón, ¿no? Un papelón. Después Tinelli corrigió su posteo y lo que puso fue, bueno, hay alguien que dice que esta foto es de él, a mí me la pasó un amigo. Y bueno, creímos los dos que, los dos sentimos que era yo. Ah, bueno, vos no te reconocés en una foto, de verdad, vos no te reconocés en una foto. Bueno, dijo, los dos sentimos que era yo, entonces, bueno, la publicamos y la publiqué por eso y bla, 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 pido disculpas, pero recuerdo y entró a contar los partidos que había disputado contra el equipo Cebollitas, que era el equipo de Maradona y como haciendo alusión a que siempre les ganó. Los memes en Twitter. Ah, terrible, terrible. Que tal que vayan. Ah, yo estoy viendo. No paran de. Fotos de la toma de la Unión Soviética en el Reichstag. Dice, Marcelo Tinelli eligiendo la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag, ya en ruina. Fue tomada en mayo de 1945. Después hay una foto, dice, esta Tinelli fue uno de los afectados de la Gran Depresión del 29, y está toda la foto de los laburantes. Después hay una foto de Tinelli volviendo del futuro para rescatar a John Connor y así podés salvar a la humanidad de las máquinas. Bueno. Tinelli en Tiananmen. Es genial, es genial. Tiananmen. Volver al futuro también, dice, acá está Tinelli cuando sacó el formato para el Bailando 2020. Es genial, es genial. Bueno, y a esta foto le ponían, si es Tinelli, no entiendo por qué dicen que no. Bueno, me causó mucha gracia porque me recordó al peronólogo todo lo que hacían en las redes. No, maravilloso. Bueno, y así hay miles de memes. Este es un entretenimiento que pueden encontrar en las redes, buscar a dónde se le ocurre meter a la gente a Tinelli en el medio de todos esos memes. Bueno, otra de las cosas, chicos, se quebró un tobillo Joe Biden. No me joda. Estaba jugando con su perro. No me joda que Biden ya empezó con la pata derecha, empezó con la pata izquierda. Ya arrancó, ya arrancó de mal, chicos. Se torció el tobillo, en realidad. Estaba jugando con su perro y, bueno, eso informaron. Desde, fue un comunicado oficial, se la provocó el sábado la lesión y se resbaló y se cayó sobre su pie. Qué loco eso. Pobre Biden, pobre Biden. Ya está grande. ¿Qué representará? ¿Qué representará caerse sobre su tobillo, no? ¿Izquierdo o derecho fue? Y doblárselo tan fácilmente. ¿Fue de izquierdo o derecho? ¿Tenés el dato? No sé. Tendría que ser izquierdo. No, no tengo, no tengo. Si es de izquierdo, es un mal síntoma. No, es una coherencia. Una incoherencia es el día que caiga sobre el derecho. Bueno, el perro que tiene es un ovejero alemán oscuro. Lo estamos viendo, precioso. Y es conocido por ser el primer perro residencial rescatado de un refugio de animales. Atención con el dato. Estas cosas emocionan mucho, emocionan mucho a los animaleros. Ay, quiero ser norteamericano. Qué emoción, Biden. Biden, qué emoción. Pero bueno, son pequeños mensajes que ya van instalándose en la sociedad como algo para naturalizar, ¿no? Empezar a rescatar perros y no comprarlos. Bueno, ellos lo adoptaron en noviembre de 2018. Ahí está. Así que no es un perro de raza comprado, sino que es... Bien por Biden. Bien cumpliendo con esas reglas. Bien, muy bien. Bueno, otra cosa que me dio tristeza, no sé si se enteraron del sismo que hubo en Salta y Jujuy. Un sismo de 5.9 de magnitud en la escala de Richard. Bueno, se sintió en las dos provincias. Esa imagen es muy impactante, ¿eh? La imagen cuando venís viendo bajar del cerro, viste las cosas. Sí. Es un poco impactante. Afortunadamente no fue tan grave. No, afortunadamente no, pero bueno, tiene que ver con la quebrada de Lumahuaca, con el Orán. No se reportaron víctimas, eso es lo bueno, por eso no fue grave. Pero bueno, esto de la quebrada de Lumahuaca, los desmoronamientos, no sé si pudieron verlos. Hubo deslizamientos de piedras, y bueno, afortunadamente no hubo heridos. Pero ahí podemos ver el video del polvo que levantaba la caída de las piedras. Esto sorprendió a los vecinos de Lumahuaca, Maimara y Tilcara, que tuvieron que salir del interior de sus casas por seguridad, porque así lo dispusieron las autoridades. En Lumahuaca, a 126 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, se produjo el desmoronamiento que estamos viendo en estos momentos de una parte del cerro de Peña Blanca. Y bueno, los vecinos de una localidad que se llama Sumay Pacha, que está dentro de Tilcara, tuvieron grandes nubes de polvo por estos derrumbes en la ladera de los cerros. Dio mucho miedo, de verdad, las primeras imágenes andaban miedo, afortunadamente era polvo, y por suerte no hubo ningún tipo de víctima respecto a la situación. O sea que yo justo ayer estaba pensando, Beba, que mañana empieza diciembre, y digo, nos quedan 31 días de año. El 2020, si querés, hacemos una larga lista de tragedias, circunstancias increíbles, absurdos y pandemia, sobre todo lo que nos pasó. Pero falta un mes todavía, falta un mes. Y yo tenía ganas de hacer un juego de qué nos falta de acá a fin de año. Nada más, nada más. ¿Qué nos falta? Disculpen que voy a hacer, digo, ¿qué nos falta? Un tsunami en Mar del Plata. Nada más, nada más. Pará, ¿qué nos falta? Sobre muerte no quiero hablar. Mirta no, por favor. Mirta, si Mirta supera el 2020, de verdad, estamos ante un caso especial. Carlos tampoco, Carlos no, por favor. La reina de Inglaterra, digamos, ¿va a superar el 2020? Con la reina no. The Crown, ¿va a superar el 2020? 2020, la pregunta es esa, ¿qué nos falta? Yo quiero que los oyentes, que tienen la percepción de que algo falta, de acá al 31. Repito, este año empezó en Argentina, por lo menos con un chacho, no, fue en Punta del Este, con un chacho tirado desde un helicóptero, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó después, yo estoy tratando de hacer una nómina de cosas. Vamos a hacer un anuario después de eso. No, pero el anuario es, vamos a predecir, si me ayudan los oyentes, ¿qué nos falta? Porque falta un mes, ¿qué falta? ¿Qué falta? Porque no nos pueden pasar más cosas en el 2020. ¿Qué falta? Por eso, en un mes pueden pasar una banda de cosas. Yo, de verdad lo digo, no, basta, basta, loco, es un año horrible. Es como una herida así, viste, como que te clavaron un cuchillo y una herida punzante, bien profunda. Basta, basta, loco, ¿qué más querés de mí, 2020? ¿Qué más querés de nosotros? Para mí tiene que ver con un cambio de paradigma, con un cambio de remover todo. O sea, más allá del virus, más allá de todo eso, yo me pongo un poco más mística y me parece que viene por ahí. Las plantas que tenés alrededor. El sábado a la noche, estaba solo yo porque mi mujer se fue con unas amigas, Rosario, y los maridos de las amigas nos juntábamos a comer. Y terminó la charla en una cosa bien mística, ¿no? Respecto a qué es esto, qué estamos viviendo. Y apareció la discusión sobre Dios, ¿viste? Y apareció sobre la discusión sobre la naturaleza. Dios ha muerto. No sé, bueno, no, apareció todo ese tipo de conversaciones sobre si hay vida después, si hay otras dimensiones. Y si todo esto es o no el comienzo de un proceso de cambio, y si todo esto es o no un salto de era y vamos a vivir cosas atroces que van a dar luz a nuevas realidades. Y uno cuando se pone en ese trance de discusión, lo que vos estás diciendo, el cambio de era, bueno, es como que entras en una cosa ciertamente angustiante, ¿no? O no, a mí me alegra el cambio de era. Si va a depurar toda la asquerosidad que traía el siglo XX, XXI, para mí está perfecto. Yo no lo veo, no lo veo de una manera negativa, digo. Y si es peor. Qué linda depuración. Y si es peor, beba. No creo que sea peor, no hay peor que esto. No hay peor que toda la maldad que hace el humano. Bueno. No sé. Yo lo veo así. Yo no sé qué decirte, beba. Yo no soy vegetariana, yo no soy vegana. Pero me parece que esa gente que viene luchando desde hace años contra, para que dejemos de comer los animales, que seamos un poco más conscientes. No sé, me parece que... Algo tienen. Que eso es para, no, que eso es para bien. O sea, yo no lo milito a eso, pero digo, qué grande esta gente. Ojalá pudiera serlo, pero todavía no me desperté en ese sentido. Pero si están equivocados, beba. Y si están equivocados, beba. Y no sé qué tan equivocados puede estar brindándole amor a otros seres. No lo sé, beba. No sé qué tan equivocados puede estar. No lo sé, tampoco tenés certeza vos de que todo lo que estén proponiendo sea ciertamente la verdad y todo lo vinculado al bien. Porque ese es el problema. No, obvio. Vos tampoco tenés certeza de que esté vinculado al mal, pero yo elijo creer eso y vos elegí creer otra cosa. Viste, al final terminás creciendo. Y entonces, lo que está en crisis es la credibilidad sobre lo científicamente probable. Ahí está el tema. Lo que está en crisis no es solamente el mundo, la pandemia. Lo que está en crisis es cómo el hombre se planta frente a lo que sucede alrededor. Y hay como un gran proceso de avance de la creencia por sobre la convicción científica. Y a lo mejor es un cambio necesario. Viste, de la posverdad, como le llaman a algunos. Bueno, bueno, mirá. Hablabas vos de otros planos y todo. Y, ¿sabés qué? Para este 2020, si faltaba algo, un avión evitó chocar con un ovni cuando se preparaba para aterrizar. O sea, así te transmiten la noticia. Es un avión comercial que viajó desde España y evitó chocar con un objeto volador no identificado cuando los pilotos se disponían a aterrizar en un aeropuerto en Inglaterra. O sea, entonces, ahora ya como quedamos por hecho que ya está, que hay ovni. O sea, la noticia ya te la trasladan así. Y sí. ¿Hola? Y sí. Porque la respuesta es, ¿hay ovnis? Y vos decís no. Y hay otros que te van a responder como me respondiste vos recién. Y yo creo que sí hay ovnis. Y cuando la discusión pasa por la creencia, es como, digamos, la discusión sobre la religión. Y no hay mucha posibilidad de llegar a un punto en común. Porque se trata solamente de la fe. Y la fe es, digamos, responde a una conexión diferente individualmente respecto al otro. Yo puedo creer y vos no. Y cuando la cosa pasa por la creencia, estamos medio en el horno. Porque no hay forma de ponernos de acuerdo. Tampoco hay necesidad de ponernos de acuerdo. Que es el otro tema. Tampoco es necesario que nos pongamos de acuerdo. Obvio, sí, sí, sí. Totalmente. Beba, 10-22. Lo único que quiero decir es que estuvo muy bueno esa amalgama que hizo Beba entre la torcida del pie de Biden y la quebrada de Humahuaca. Muy buena. Estaba totalmente, estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Así fue.